Es triste que tengamos que juntarnos en un contexto como este, o sea, después de lo que sucedió. Desde nuestro lugar como gremio, ATEC, que nuclea a los docentes, venimos denunciando situaciones edilicias, haciendo relevamientos en las escuelas, más o menos desde enero, cuando empezó el ciclo en las escuelas rurales, que tenemos 5 escuelas acá en nuestra región. Evidentemente, tienen que suceder estas cosas para que realmente escuchen los que tienen que escuchar. En los primeros días de junio llevamos más de 30 notas al Ministro de Infraestructura con situaciones edilicias, que era información que habíamos recabado nosotros en las recorridas, información que nos habían dado algunos directores. La situación en ese momento, cuando voy a la Escuela 93, que fui en persona, lo que me manifiesta Zulma, la directora de la Escuela 93, es que estaban esperando porque en esos días venían a terminar con el arreglo de la caldera. Faltaban, en 10 días más o menos iba a estar, que cualquier cosa ya me iba a comunicar. Entonces, bueno, en ese momento en la reunión le manifestamos eso a Gustavo Aguilera, de forma personal, como así también situaciones de otras escuelas, o sea, lo del jardín, que vienen reclamando por una puerta, hace años la puerta está, es ir romper pared, achicar un poco el marco y poner la puerta. Es la salida de emergencia del jardín, es la puerta más grande, si hay que desalojar ese espacio, sálvese el que pueda. También la situación de la Escuela 38, que cuando se viralizó, cuando subimos fotos, cuando empezamos a compartir, también hubo reacción, también después de que salieran los padres y las familias a manifestarse. Generalmente cuando hacemos un paro, lo que siempre queda en el frente, digamos, es el sueldo, que sí, hoy también es una vergüenza. Pero bueno, también van siempre los reclamos por la situación edilicia, que sabemos que se vienen cayendo las escuelas de a poco. El transporte, porque ellos desde atrás de un escritorio en Rawson, hablan del TEC, acá el TEC no existe. Acá si no es un transporte particular, hay muchos chicos que no llegan a la escuela, que es lo que está sucediendo con muchas escuelas de la zona del Hoyo. Entonces, no tenemos que esperar a que pase esto. Podría haber sido una tragedia, alguien quiso que no sea. Entonces, me parece que tenemos que unirnos en esta lucha, que comenzó ahora para muchos, para nosotros ya viene desde el 2018, para que esto no vuelva a suceder, no puede ser. Nosotros como gremio hicimos el relevamiento. Familias, acérquense a las escuelas y pidan en qué condiciones, y exijan que les digan en qué condiciones están las escuelas. Porque es ahí donde nosotros vamos con total tranquilidad a dejar a nuestros hijos. Eso es lo que nos dajeros. Eso es lo único que vamos con nosotros aquí. ¡Gracias, chau! Así que vamos a hacer esto. DemyENDRON Gracias.